Y el aspirante a la presidencia municipal, Mario Riestra, también prometió remodelar todos los mercados municipales. Dijo que no habrá más abrazos para los delincuentes. Habló de construir la primera clínica municipal de especialidades, clínica de salud, entre otros proyectos. El abanderado de la alianza Mejor Rumbo para Puebla, resaltó que con base en las encuestas, arrancó campaña por arriba de la oposición y sostuvo que la unión es la clave para superar la adversidad y trabajar en conjunto por el progreso. Quiero comenzar con un mensaje contundente, con una buena noticia muy clara. Hoy arrancamos en Puebla y en la zona metropolitana, arriba de Morena las encuestas. Yo quiero pedirles que hagamos causa común para que a Puebla le vaya muy bien. Lo que está en juego es el futuro de Puebla y los poblanos. Lo que está en juego es el futuro de nuestras familias. Y por ello, en estos dos meses que tenemos por delante, tenemos que dejar la piel en la batalla. ¡Gracias! ¡Gracias!